Si yo fuese tú, no me preocuparía Por pintarle un mundo lleno de alegría Ni por conquistarla con palabrerías Que seguro ya escuchó una vez Si yo fuese tú, no le cantaría La canción que sé que la impresionaría Y no le hablaría de esas tonterías Que suponen que todo está bien Sé que es así Confía en mí, que la conozco bien Y estoy seguro de que no es precisamente Lo que ella necesita oír Si yo fuese tú, sería más yo Y me encargaría de que sepa mi peor defecto Mi peor error Si yo fuese tú, sería más yo Y le diría todo lo que siento Sin ningún prejuicio, sin ningún temor Si yo fuese tú Pero no lo soy Si yo fuese tú, le diría verdades Que desvestirían las formalidades Y le confesaría lleno de coraje Que me encantaría Que me encantaría hacerle el amor No más porque sí Confía en mí, que la conozco bien Y estoy seguro de que no es precisamente Lo que ella necesita oír Si yo fuese tú, sería más yo Y me encargaría de que sepa mi peor defecto Mi peor error Si yo fuese tú, sería más yo Y le diría todo lo que siento Sin ningún prejuicio, sin ningún temor Si yo fuese tú No, no, no Pero no lo soy Si yo fuese tú, sería más yo Y le diría todo lo que siento Sin ningún prejuicio, sin ningún temor Si yo fuese tú Sin ningún prejuicio Gracias.